¡Ey, órale! Pro por YouTube Patricia Portocarrero pasó a las filas de las casadas y estuvo acompañada por familiares y amigos más cercanos. Realmente casado. ¡Bravo! En una romántica ceremonia, la actriz le dio el sí a su ahora esposo Fabricio Lava. Realmente casado. Un beso de pozo. Antes de irse a Estados Unidos, Mayra Goñi decidió estar presente en la boda de su madre televisiva. Recordemos que Mayra Goñi y Patricia Portocarrero fueron madre e hija en la serie Los Vilches. ¡Órate! Katia Palma, Cristian Rivero, Renzo Schuller, Saskia Bernaola, Armando Machuca y muchos más celebraron junto a Patricia y Fabricio, quienes se mostraban muy enamorados en todo momento. ¡Buenos amigos! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Y ahí está el novio, nervioso, pero al mango, nervioso. Fabricio, Fabricio, ¿y si no se casa? ¿Y si no quiere casarse? ¿Qué hacemos? ¡Buenos! ¿Te reviste? ¡How아요! Por YouTube. ¡Suscríbete!